Música No, Ana, ¿cuándo has venido? Que no te he visto, hija, ¿qué haces? ¿Estás llegando? ¿Acabas de llegar? ¿Qué estás, tomando algo? Sí, voy a venir a comprar. Mira, pues tengo de comprar de casa de Rosy. Me llamo Pepi Castejón y nosotros aquí en Arganda somos de apodo, nos llamaban los pregoneros, porque mi abuelo era el pregonero de aquí, de Arganda. Y esta es mi nieta, de mi hija la mayor, se llama Ana, que ha venido a pasar las fiestas conmigo. ¿Cuándo te vas a esquiar? Me voy a pasar mañana con mis amigos. Mi padre era medidor, era de los que medían el vino aquí en Arganda, en las bodegas, venían de los pueblos, venían de Colmenal de Oreja, venían de Villarejo, venían en carros, entonces... Pero bueno, eso yo ya no lo conocí yo. Yo he conocido ya cuando venían en camionetas, en camiones, ya venían con los pellejos estos que hay del vino, y con cubas, y eso mi padre era el que cantaba las arrobas. Ya te digo. No, pues abuela, antes de irme me gustaría ir a ver lo que era el centro obrero. Vamos a ir a un sitio que es muy bonito, que le han puesto parecido, porque el centro obrero ya, claro, hace muchos años no... El casino obrero, cuando nosotros llegamos, lo cogió un tío mío. Y entonces mi padre, como estaba de medidor, y entonces las cosas no estaban como ahora, pues por echarle una mano, porque viviéramos un poco mejor, entonces el bar le cogió a mi padre y lo llevaba a mi madre con nosotras. Y allí se hacían pues muchas cosas, venía gente a hacer juegos de esos juegos malabares, venía gente a bailar al centro, al baile, venían bailarines, y en fin, la gente era la única atracción que había entonces por aquí.